La escuela de alta alquimia ha abierto sus puertas. Solo uno de sus alumnos podrá convertirse en alquimista. Las mesas de trabajo ya están colocadas, mientras que los aprendices se preparan para hacer frente a todo tipo de amenazas y para combinar la estrategia con la suerte. Seis mesas de trabajo reversibles, tablero de puntos de conocimiento, 32 cartas de habilidades, 28 dados en 4 colores, 24 fichas grandes, 4 fichas pequeñas, una ficha de valor del dado, instrucciones en castellano e inglés. Tras colocar las mesas de trabajo en este orden, atendiendo a su símbolo de camino del aprendiz, se sitúan las cartas correspondientes a cada mesa al lado. Una mesa se compone de los puntos de conocimiento que se obtienen al entrar en ella o al avanzar, de unos símbolos de habilidades que se corresponden con las cartas y de los elementos a pagar para entrar en ella o seguir estudiando. Cada jugador coloca su ficha más pequeña en el tablero de puntos de conocimiento. La roja se situará en el espacio marcado como más 10, que determinará el valor del dado. Los jugadores reciben las fichas de su color y un dado de cada color. Cada uno seleccionará además un quinto dado del color que prefiera. Los verdes incluyen más símbolos de poción, los amarillos de pergamino, los morados de gema y los negros de cuervo. Una vez elegido al jugador inicial, comienza el juego. Cada ronda se divide en cuatro fases. Todos los jugadores lanzarán sus dados al mismo tiempo. El resto de fases se desarrollan por turnos. Es decir, el primer jugador las realiza todas y a continuación pasa el turno al siguiente. Excepto en la primera ronda, en la que los cuervos se utilizan a modo de comodín, estos representan amenazas y problemas de investigación. Un cuervo puede eliminarse con un símbolo de gema, ya sea propio o de otro jugador. Por cada cuervo eliminado, el jugador que haya empleado la gema se anotará un punto de conocimiento. Es por ello que un jugador puede pedir ayuda o eliminar cuervos de los rivales sin pedir permiso, siempre que esté en su turno. En caso de que hayan aparecido tres cuervos, el jugador apartará uno de ellos y lanzará los dos dados restantes. El dado apartado vuelve a introducirse y se resuelve ese y otros posibles cuervos de manera habitual. Si se vuelven a tener tres cuervos, se repite este proceso. En esta fase pueden ocurrir dos cosas. Que los cuervos hayan sido eliminados o que aún permanezcan. En el primer caso se pasará a la siguiente fase. En el segundo se tirarán uno a uno los dados con cuervos. Si se obtiene un símbolo de gema, poción o pergamino, se eliminarán los resultados con ese símbolo en esta ronda. Si aparece de nuevo un cuervo, el jugador pierde cinco puntos de conocimiento. Si aún le quedan dados activos, pasa a la siguiente fase. Tras acabar con los cuervos, comienza una nueva fase, en la que el jugador puede introducirse en una mesa de trabajo o seguir estudiando en ella. Tanto para colocar una ficha en la primera casilla como para seguir avanzando, es necesario pagar su coste con los símbolos de los dados. Esto se muestra en la parte inferior izquierda. Tras pagar el coste, el jugador se anotará tantos puntos de conocimiento como se indiquen en la casilla en la que se sitúa la ficha. Por norma general, las mesas que requieren de más símbolos ofrecen más puntos de conocimiento. Si aún quedan recursos, es posible introducirse en nuevas mesas o seguir avanzando. Sin embargo, nunca podrá ver dos fichas de un mismo jugador en una misma mesa. Introducirse o avanzar en una mesa no solo sirve para obtener puntos, sino también habilidades. Así el jugador cogerá la carta correspondiente a la mesa y a su posición. Es decir, si es el primero que se introduce en una mesa, tomará la carta correspondiente a la primera habilidad. En el momento en que otro jugador coloque su ficha encima o le adelante en esa mesa, deberá entregarle esa carta. A cambio, éste recibirá la carta correspondiente a su segunda habilidad, si la hubiera. De esta forma, las habilidades cambian de mano con gran frecuencia, dependiendo de las posiciones. El jugador puede utilizar cada habilidad una vez por turno, incluso antes de resolver cuervos, ya sea para relanzar dados, obtener símbolos, cambiarlos por nuevos o por puntos o para enfrentarse a nuevos cuervos. En el momento en que todos hayan realizado estas fases, comienza una nueva ronda, en la que se vuelven a lanzar los dados, para después eliminar cuervos, investigar y adquirir habilidades. En cualquier momento, un jugador puede adquirir un nuevo dado, pagando su precio en puntos de conocimiento. Tras esto, el marcador de valor del dado baja una posición. Así, el siguiente jugador que se decida comprar un dado, pagará un punto menos por él y así sucesivamente. La última ronda tiene lugar cuando un jugador alcanza los 42 puntos de conocimiento. Al finalizar, el jugador con la mayor cantidad de puntos se convierte en alquimista y, por tanto, en ganador. En esta modalidad, se sigue la misma mecánica de juego, pero la dificultad aumenta. Se utiliza el reverso de las mesas de trabajo y se colocan en este orden. Así, entran en juego nuevas cartas de habilidad, que crean una mayor competición y suponen un esfuerzo mayor. Estas pasan por anular habilidades, intercambiar cuervos por puntos, robar recursos o mover el contador del valor del dado. Estas pasan por anular habilidades, intercambiar curo 지난, иногда, pero la dificultad aumenta. Gracias.